A mí se me convocó a través de Corpi a una reunión, la empresa Getinsa, junto con el consultor de la empresa, perdón, el consultor, no, el responsable de las relaciones públicas de la empresa ganadora en este año, para este proyecto. Hemos estado el lunes 21 a las 4 de la tarde en Corpi y se ha abierto el diálogo acerca de qué es lo que desarrollan ellos, y están en la fase de hacer el estudio de impacto ambiental. Tanto yo como Pastoral de la Tierra, como el responsable de Corpi, el responsable de Corpi manifestó que había invitado también a la municipalidad de Balsapuerto y ellos han manifestado que tenían otra agenda y que por lo tanto no iban a estar en esa reunión. Entonces en esa reunión con los responsables de esta empresa hemos estado Corpi y la Pastoral de la Tierra. Nosotros hemos planteado el asunto desde el ámbito que hay una falta de respeto a las comunidades desde el momento que se ha planteado el proyecto, considerando que cuando uno tiene un título, tiene derecho a saber qué se va a hacer con sus territorios, para decir el sí o el no, que es el tema de consentimiento. Y en este caso, ninguna de las comunidades a lo largo del tramo, desde Moyo, Bamba y Quito, las comunidades sabían qué se estaba planificando o planeando con sus territorios. Entonces desde ahí partimos que el Estado no ha actuado bien, porque es un derecho constitucional. Porque el proyecto pasa por territorios de comunidades nativas y tituladas. Claro, o sea, pasa por territorios que son propietarios. Claro, y el propietario tiene que saber qué van a hacer con su territorio, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver con la consulta previa, la consulta previa viene después. Número dos, que es el tema, que también le hemos dicho, cómo va a ser que siendo propietarios va a pasar un servicio básico para las poblaciones, ellos no van a tener acceso a ese servicio, va a pasar directamente a Iquitos. No va a haber ninguna subestación para favorecer y abastecer de fluido eléctrico a estas comunidades. Por lo tanto, nuestro planteamiento fue, el Estado tiene la obligación de explicar esto. Entonces, mientras ustedes no nos expliquen adecuadamente a nosotros y quedemos claros, nosotros no vamos a decirle a la gente, abre tus puertas, imposible pues. Porque creo que respetos son respetos y aquí, sobre todo en una población tan frágil como son las comunidades nativas, hay que ser muy clasos en el asunto. Y con Pastoral de la Tierra, sí me molesta el que, y han entrado algunas comunidades diciendo, nos hemos reunido con Corpi, con Pastoral de la Tierra y con la Municipalidad de Balsapuerto, y ellos están de acuerdo. Yo les digo a todos que realmente, por decir mentiras, no les permitan entrar. Porque a los mentirosos no se las reciben. Tienen que hablarse las cosas claras. Entonces, el encargado de las relaciones públicas y el responsable de las relaciones públicas ha manifestado, nos comprometemos en el más breve plazo, que el Ministerio de Energía y Minas se presente y ustedes y algún otro equipo de gente se sienten y puedan explicar y ampliar lo que ustedes están preguntando y que nosotros no tenemos la respuesta, porque en definitiva es el Estado quien tiene que responder. Entonces, es esto, mientras el Estado o la misma empresa no detalle mucho más claro cómo va a ingresar y cómo se van a favorecer las comunidades, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de decirle pase adelante, ni tampoco somos los dueños. ¿Significa que los señores de la empresa consultora que están levantando el tema del impacto ambiental, que están utilizando las mismas artimañas como utilizan las empresas petroleras? Todas las empresas utilizan la MIEM. Basta que te sientes con ellos para decir, mire, estaba sentado. Lo que la población tiene que saber. Lo cortés no quita lo valiente. Claro. La pastoral de la tierra en cualquier situación, cuando toca nuestra puerta, sea quien sea, viene, se sienta, habla. Una cosa es escucharle y otra cosa es decirle, sí, haga usted. La pastoral de la tierra acompaña a las comunidades en la reivindicación de sus derechos. Pero eso es un tema grave, hermana. Para mí sí, por eso estoy incómoda cuando la población dice, no, pero tú has dicho que sí. No, yo en esa reunión hemos sido muy claros, tanto Córpico como Pastoral de la Tierra, que no está muy claro ese proyecto. Claro. Empezando por el avasallamiento de los territorios sin haber consultado, sin haber tenido el conocimiento de las poblaciones. Número dos, ni van a ser favorecidos para nada. La empresa que llegue con esa mentira y finalmente se descubre la verdad, van a ser expulsados y hasta que esas podrían, las comunidades podrían reaccionar de otra forma, ¿no? Claro, pero luego también me extraña la municipalidad que esté acompañando y que tenga que decir que se han estado en una reunión con nosotros. Ah, están avalando la municipalidad. Oigan, funcionarios de la municipalidad de Balsapuerto, digan la verdad, yo no los he visto, ¿en qué hora los he visto en el ambiente? O sea, no pueden utilizar, ¿no?, cosas no ciertas para movilizar. La credibilidad, la confianza que tiene la población en la pastoral de la tierra, no puede quedar disminuida por esa actitud tan negligente y tan asquerosa, tanto de los que están, de los responsables de hacer esos estudios, claro, necesitan hacerlo, pero que entren bien. Claro, ¿qué tipo de interés estaría corriendo ahí? Ah, no lo sé, ¿qué será? Pero a mí me resulta bastante... Claro, muy extraño que funcionarios estén avalando una cosa que el pueblo... Pero que lo digan ellos como municipales. Nosotros sí estamos de acuerdo, pero que digan las razones por qué. Pero que no digan y no se escuden también en la pastoral de la tierra o en Corpio. Me parece muy feo de su parte. Hermana, muy, bueno, muy aparte que se está utilizando para aclarar a través de Radio Oriente ese tema. ¿Ustedes ya tienen ya, de repente, previsto viajar a las comunidades para informar de lo que está pasando? Sí, nos estamos comunicando. Estoy esperando a algunos dirigentes que es lo que está pasando. Para que no se dejen sorprender. Hemos quedado así porque, claro, me llaman y me comentan y me preguntan si esto es cierto. Que la empresa se va con ese discurso. Tienen que saber, por más pastoral de la tierra que sea, yo no tengo ningún derecho de decir pase o no pase porque no soy la dueña. Los dueños son ustedes, estimadas comunidades moradores. Y si ustedes dicen que no, es no. Una cosa es que pidan mi opinión y cuando nos han sentado ahí, nos han pedido una reunión, los de la empresa, sí, me he sentado a hablar y he preguntado cosas. No han sabido responder todas las preguntas. Entonces hemos dicho, no nos pidan que digamos cosas a favor cuando no nos saben responder todo lo que estamos cuestionando. Ahora, ¿las comunidades también podrían decir sí o no dependiendo con conocimiento? O sea, que sean bien informados, que sean por lo que van a decir, ¿no? Claro, mira, hay comunidades que siempre nos vienen aquí cuando ya están con la soga al cuello. Porque hay excelentes madereros que tienen la capacidad de poner la soga al cuello a las comunidades y luego se lavan las manos, ¿no? Han reunido a toda la comunidad para decirle, danme, ¿no? La posibilidad de extraer la madera, pero tú firmas, los APUS firman los documentos y luego viene OSINFOR, les pone una multa y los madereros desaparecen. Están en la Fiscalía del Ambiente y los madereros desaparecen. Entonces tú dime, y en la mayoría de comunidades, es todo el pleno el que ha dicho sí, vengan. ¿Y por qué? Porque juegan en base a las necesidades de la población. Entonces, sí, la población quiere resolver sus problemas o necesidades, pero no con engaños. No con engaños. Y entonces, de esta manera, igualito que los madereros están los de la empresa. Y por lo tanto, por favor, la pastoral de la tierra no es dueña de las tierras. Las dueñas de las tierras son las comunidades y tienen derecho a defenderla. Nosotros, como pastoral de la tierra, en ningún momento les hemos aprobado esa actitud que hoy, o esas cosas que van virtiendo por las comunidades, diciendo que nosotros estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo.